Es que te está conociendo. Sabrá todo sobre ti. Hola, Ellie. ¡Danger Bunny! ¡Es mi show favorito! También el mío. ¡Súper! Infinidad de apariencias descargables. ¡Guau! ¡Amo a los monos! Apps, contactos, fotos, chat... ¡Más bien esto! ¡Guau! ¿Música? ¡Obvio! ¡Sube! Una configuración de seguridad ideal para unos papás felices. ¡Puede ser quien quieras en el mundo y en el universo! ¡Un segundo! ¡Ay, amo el espacio! ¡Yo también! ¡360 grados de proyección envolvente! ¿Primeras perfiles del planeta rojo? ¡Ok! Compartiendo. Conexión constante a la red de Bobo. ¡Guau! ¡Le voy a darle! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!